Miren ahorita vamos llegando a la casa de un ángel y él ahí estaba riendo su casa Ahorita voy llegando ya a la casa, vengo hoy solita yo Todos se quedan en sus casas porque está lloviendo Ahí va Ahí vieron eso Mira cómo me mire yo Miren el hecho Miren los pantones tienen dormido también Sí, la mía no está para pasar esa factura Yo ya te he dicho Como que duerma bien Bueno pues ahorita vamos a bajar a ver a don ángelito Muy bien Creo que don ángel estoy viéndolo más delgado Ya estaba engordando pero se adelgazó Yo también quiero adelgazar Yo tengo sueño porque sinceramente son cinco días que hemos viajado Dos con don ángel Y uno con kathy Y dos veces con unos suscriptores que estuvieron acá Todos esos días hemos marido a dos o tres de la mañana Nada más Escuchen a dos o tres y nos hemos acostado ya a diez de la noche Tardado pero ni modo ¿Qué tal don ángel? Buenas tardes, bienvenido Don ángel sigue hinchado más Sí, se puso morado por lo que me partieron ahí adentro y me sacaron un pedazo del centro Pero ya pregunté y consulté y me dijo que es normal de eso ¿No es cáncer? Supuestamente todavía no se sabe ¿No se sabe? No porque no me han dado resultados Mmm Y entonces Como ven pues estoy haciendo un poquito de ejercicio porque acabo de dejarlo llovizar Y si me quedo ahí a veces siento que me enfermo más, verdad Que sea despacitivo, sé que a veces es malo, pero que sea Quiero hacer un poco de ejercicio, verdad Sí pues ¿Qué tal muy bienvenido? Pasen adelante Pues nos alegra tenerlo acá de regreso ¿Qué tal bien? Pasen adelante No le va a caer un coco encima Sí Pasen adelante Pasen adelante dormilones ¿Qué venides durmiendo pues, Katy? Siempre Dormilona, nunca hay un dormilona Buenas 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 Yo sí tengo un poquito de sueño Sinceramente pues Yo soy una persona que no aguanta el sueño Definitivamente si yo me fuera para Estados Unidos yo si no aguantaría O tal vez me acostumbraría Pero todas las semanas, no son 5 días hemos ido más Todas las veces, no me estoy quejando a lo que voy de que se siente rico Pero ya de último uno ya se siente bien agotado Y yo no me vitamino Quizás por eso me afecte bastante Yo no me vitamino tal vez por eso Pero nos alegra tener a Don Ángel ya acá de regreso en su casa ¿Cómo, cómo? Hablan acá Por supuesto dándole una vista acá a la casa Casona Don Ángel Casona es esa Miren ventanas Esas son las ventanas que le quiero poner a Huichove Ahí está, Calismex Hermosa está la casa Sinceramente una pintadita y vámonos Buenas Buenas Yo lo vendía Gracias Oh cocinaron Sí, frijoles Sí, frijoles Sí, frijoles Sí, frijoles Y unas garnasas también Ah, gracias Pero yo ya estoy gordo, ¿no? Sí, sí Pues las démelas como yo Sí, frijoles ¿Quién está la lámina arriba? Ah no, la luz Sí, frijoles Ah, tiene unos Follos mini Sigue acá y se reventa Tiene dos días Sí Ahí está Jocelyn Hola Jocelyn ¿Tú no conoces a...? No No, yo no lo conozco Es la primera vez que viene aquí Yo sí, ya vi las videos Ahí está Jocelyn En la... La... La vaquera Ajá Tiene el fortachón Así es Huicho El guapo El guapo Marisela La dormilona Con la boca abierta Con la boca abierta La luchona ¿Y Cati? La marisela... ¿Cómo está? La luchona La luchona Mamalucha Bajos precios Bajos precios Bajos precios Todo incluido ¿Pero no quieren que les ayudemos en algo? Este... Bien todavía Pues me falta un poco de preparación Porque tengo que hacer el chile en el cabez Luego las tortitas Y la carne No sé si ustedes me ayudan en algo Va ¿Está bien? Bueno Ahí ayuden Don Ángel Usted no está agotado Por el tanto desvelo Bien Bien Si Mira que le digo que a ella que... A ella pues le digo va que gracias a ella va que está conmigo y usted va pero... ¿Quién doña? Si a mi esposa que está vuelta y vuelta que va para allá que lo mandan a un... Allí a un cuarto Mira vaya con la doctora Mira que hay 3 exámen aquí Mira que hay para allá Y entonces es un rompecabezas dentro del hospital ¿Verdad? Si pues Pero legalmente nosotros pensamos que... Que era... Que era nacional Pero legalmente todo es cobrado ahí ¿Verdad? ¿Todo es cobrado? No, todo es cobrado Si Y viera que... La realidad pues... Cada vueltecita que uno da Y cada vez que lo chequean a uno Hay que parar Ahí no hay nada que porque usted venga lo van a reventar No hay nada, no Pero... Pero le están encontrando solución siento yo Si... Están estudiando el caso porque... A lo que tenía... Me dijo el doctor ¿Verdad? Que no tenía mucho que ver con esto, con lo de acá Pero como muchos dicen que puede haber secuelas, no sé qué Entonces me dijo él, mire para descartar igual que esto Unas tomografías de acá me Y acá atrás Para revisar todo eso y... Para descartar que no haya nada Porque la boca es muy consistente Es... Contiene mucha contaminación Uno come de todo A veces uno toca una cosita El vio lavar la mano y está comiéndose las uñas Ya viene... Y si uno tiene un hueito en la muera Ahí empieza la infección Y se ve la... Entonces la boca es muy delicada Tiene que ser uno muy cuidadoso ¿Verdad? Si puede Y ahora que... Como le digo yo a ella Que ella está conmigo ahí Pero... Adentro usted sufre ¡Ja! Cada dolor Mira que a mí cuando me pusieron Ahí me abrieron Sin anestesia Y después me echaron un líquid Y después me inyectaron Inyectarlo ahí Que a usted le duele Y le inyecten ahí Que va a ir... ¡Ja! Miren que dolor Que dolor Escucho se fue a lavar la cara Ya ve... Si Escucho venía a dormir Ya el tanto que venía ahí luchando por... No dormir Me estaba dando sueño Como que se contagia el sueño Si ¿Y usted no se rumiaba el camino, Juan? ¿Ah? ¿No se rumiaba el camino que venía? De los siete viajes que echamos En... ¿En la semana, Katy? En la semana, Katy No, pero dos... Tres veces maneje ida y vuelta Bien, mi amor De ahí las otras dos veces Una vez manejó Katy De ahí tuve que pagar chofer Porque ya no... Ya era mucho Es que casualmente el domingo Fuimos a... A unos suscriptores De ahí como el martes creo yo Los fuimos a viajar hasta Santa Rosa Volvimos De ahí los fuimos hasta Barberena De ahí el otro... Hoy también Hoy fue el último viaje Pero una vez aprovechamos ir con ustedes Sí Ajá Ah, los que iban con ustedes Aprovechando un... Un solo viaje Y todas las veces manejábamos Dos, tres de la mañana Como le digo No se quejándonos Pero... Nos gusta mucho Pero ya de último ya... Ya... Katy ya no fui Ya no aguanto hoy Yo no creo que trabaje mañana Mañana solito la gente No aguanto Pero es... Es muy... Ya... Ya sentía... Si quería irse Para que mi cuerpo no quería Pero si... Bueno lo poquito que yo ese día Ella manejó Y hundió con ustedes Casi una hora Manejó ella verdad Ajá Si le pesa un poco el zapato Ajá Si va más fácil Y siempre va ahí A que nos perdimos un poco No... Yo me siento más segura con la señora ¿Qué? ¿Qué? Entonces que la... Que la... Todo se siente bien No... Todos son iguales Sí... Regáñala porque aquí... Todos son iguales Ya perdió la amistad No... Entonces que la lleve Katy En su moto Jajaja 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 No... Como dicen... A veces... Es... Inespacio Más prudente Porque sale adentro... Dentro de la capital No es igual a manejar En la calle Libra Jajaja Porque en la calle Libra Hay riesgos también Pues ya todo ese problema Ya lo solucionamos Mañana me llega un avión Jajaja 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 El helicóptero del viaje Ya lo tengo Pero no me gusta Jajaja Jajaja De veras En cambio... Por el avión Si... Están bien Están bien Están bien Si... Así se trata de una pareja Y... Ah... Quieren componer la conversación Pero no les voy a creer Jajaja Así tiene que ser No... Si se viene cuando se viene Por ahí No creas que solo viene Ah no... Si bueno... Bueno... Total es que yo si estoy Bien cansado mucha No... Bueno... Mañana si no voy a trabajar Jajaja Que raro Dicen ustedes Jajaja No... No... Las veces que no hemos estado Acá con el grupo Por dios... Hemos estado con don ángel Ajá... He estado con... Un día con Katy Y... Y con Rubí Entonces... Eh... Hay mucho que hacer Por eso no me lo llevo Entonces nos dividimos el trabajo Sí... Pero calidad estamos acá Sí... Los patos ya no dan para más Bien... Bien... Aquí venimos Aquí... Bien contento Una casa de don ángel Hoy vamos a hacer un día acá en la casa de don ángel Espero y les guste el vídeo Y nos vemos en una próxima Adiós Primero No...